¡Suscríbete al canal! 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 que se quemó, se le cayó todo el pelo una gema, mira dale a ese pájaro, venados un conejo, un conejo vamos, 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 el de diarrea el de diarrea la ardilla se escapa Stevie si es el corre, corre no vayan tan adelante porque van a chocar con los obstáculos cuidado master, no vayan muy adelante no vayan muy adelante no vayan muy adelante no te adelantes mucho no te adelantes mucho que no te adelantes mucho que eres idiota el de diarrea está ahí todavía no vayan muy adelante, no vayan muy adelante por favor no mueve las patas sube este melo no puedo, va a verme ya se quedó, ya se quedó, ya se quedó pues poder, por mi, por casualidad si conmigo te adelantes mucho que te adelantesР no se dedan más sin O